Desde el mes de septiembre del 2022, la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección Local de Salud están realizando la formulación de Políticas Públicas de Suezca, un ejercicio de participación comunitaria. Hemos desarrollado encuentros para la formulación de Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, Política Pública de Juventud, Política Pública de Prevención de Uso de Sustancias Psicoactivas, Política Pública de Mujer y Equidad de Género, Política Pública de Envejecimiento y Vejez. Así sembramos la semilla y trabajamos para garantizar el futuro de los derechos de nuestra población vulnerable.